Si estás completando la aventura, las arenas de Inaro, puede que te hayas encontrado con el mismo problema que yo. Y es esta pequeña barrerita. Este personaje, este jeroglífico, este perfil que nos muestra la vasija sagrada se llama la maestra Yekak. A mí me costó bastante tiempo encontrarla. La verdad es que recorrí muchísimo el mapa y repetí bastante la misión Elas. En Elas no está o simplemente a mí no me salió. No pude completar la misión en Elas. Que es donde me marca, que es lo raro. Que a veces nos marca la ubicación, nos marca el personaje que ahí está, que ahí está nuestro objetivo, pero no aparece. Nunca aparece. Repetí tanto esta misión que empezó a dar mi ansiedad y un poco ya de desesperación. Así que empecé a recorrer el mapa a ver dónde podría encontrarla. Incluso empecé a completar misiones Corpus cuando lo que tengo que capturar es un Grinner. A ver si me aparecí hasta que finalmente di con la ubicación dónde estaba la maestra Yekak. Y cómo podemos capturarla y eliminarla lo suficientemente rápido. Es posible que esto lo podemos completar en simplemente una sola misión. El punto donde tengo marcado, como pueden ver, me marca otro objetivo, me marca otro personaje. Pero la ubicación donde podamos poder capturar a la maestra Yekak, eliminarla y finalmente llevarla, llenar la vasija, es acá en Hydron. En Hydron. Hydron. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se pronuncia? Sechna Hydron. Planeta Sechna misión Hydron. Algo que les recomiendo es que se tiren unas cuantas oleadas. Yo me tiré unos 20 minutos porque la verdad ya llevaba bastante tiempo buscando a la maestra Yekak. Completando la misma misión una y otra vez sin resultado alguno. Cuando me salió por primera vez acá en Hydron, simplemente me tiré una buena cantidad de oleadas para que se complete de una buena vez por todas. Así llenar la vasija y llevarla al santuario donde pertenece. Cuando les salga la primera simplemente no se vayan, no abandonen la oleada. Continúen hasta matar unas cuantas porque sí que hay que eliminarla unas cuantas veces para que la vasija se llene. Tómense su tiempo para que la completen de una buena vez por todas. Si creen que le está tomando demasiado tiempo, ya cuando ya hayan eliminado unas cuantas, 2, 3, 4, 5 o 6 maestras Yekak, pues simplemente van, termina la misión, salen de la oleada y van y checan la vasija. A ver si ya se llenó, porque aquí sí que la van a completar. Ya ahí en ese entonces solo tienen que llevar la vasija al santuario donde corresponde. Y pues bueno chicos, espero que el video les haya funcionado. Y si es así los invito a suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y pegarle un buen like para que este canal no muera en el anonimato. De esa manera mi ayuda es lo cual es bastante importante. Y pues chicos, muchísimas gracias, nada más que decir que se la pasen bastante bien y nos vemos hasta la próxima.